¡Suscríbete al canal! Y no olviden Fary Sports, que les trae nuestro patrocinador, la IPTV, que es una aplicación que funciona en todo el mundo, en cualquier dispositivo, para ver todos los partidos de la América, el fútbol colombiano, eliminatorias, todas las ligas del mundo, competiciones en vivo, también las series, películas de todas las plataformas, las películas que llegan a cine en estreno y la ropa de la América. Todo lo que quieran de la América, del fútbol internacional, de selecciones, lo van a encontrar ahí en ropa. WhatsApp, 304-143-9357, para que hagan sus pedidos ya, 304-143-9357. Escriban al Instagram de Fary.sports-síganlos, perdón, escaneen este código QR y ahí van a poder seguirlos en Instagram, porque van a estar con nosotros en todos los sorteos y tienen que seguirlos. No olviden que, en este momento, la promoción, ese Freddy Aristizal, dueño de Fary Sports, es el uniforme completo de Real Madrid, con pantaloneta en solo 40.000 pesos. Eresitos, 304-143-9357, el WhatsApp, digan que van de parte de la mechita. Bueno, muchachos, ese clásico de ayer fue una locura, por todo, y les traigo un video con las reacciones de todos los jugadores de la América que estaban en la tribuna. Todas, en los goles, mejor dicho, van a ver un video muy especial el que les traigo ahora. América vivió ayer un momento muy, muy bueno, que puede ser coyuntural en el proceso del técnico Lucas González. Ya, una victoria contundente en el primer clásico de este semestre. Muy importante porque América se mete entre los cinco primeros de la liga. Además de eso, sigue ahí pegadito de Águilas Doradas en reclasificación y se logra un objetivo que tenía el cuerpo técnico de Lucas González. ¿Cuál era? En los primeros 30 puntos, lograr más de la mitad y logramos 16 en la mitad del torneo. Ahora hay que hacer otros 16, otros 15 para clasificar sin problema más o menos. Ya, se impuso América por 3-0 y esto llena de confianza, de tranquilidad para lo que se viene empezando el miércoles ante Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería. Habían bajas por lesión, se sobrepuso el equipo, la idea de juego que el técnico quería se dio en cancha y se quedaron los tres puntos en las alforjas de la mechita. Las cosas, en algún momento, pues muchos pudimos pensar que se iban a complicar por ese tema de las lesiones, ya, sin laterales disponibles en el tema del lateral derecho con un problema también de Edwin Velasco. El lateral derecho no estaba Rieta, no estaba Mena, Cardona, Facundo Suárez, que tampoco estaban, ya, por molestias físicas, pero el equipo ganó y ellos estaban mirando de la tribuna o desde los palcos. Otro jugador que se hizo presente en el pascual fue el señor Gastón Sauro, nueva incorporación de la América y en el penal de Adrián Ramos se enloqueció dando la espalda a la cancha para poder celebrar el gol a todo pulmón. Les voy a mostrar ya mismo las reacciones de todos ellos y regreso con ustedes. Ahí vemos a Sauro con nuestro amigo del canal, Mauricio Cujar, que lo hemos tenido en varias oportunidades acá. Ahora vamos a ver al loco de Facu. Y aquí en un palco a Cardona. Ahora, él tiene el celular en la mano, así que tiene los demás saltan alrededor. Y ahí está él también, ahí, alentando, moviendo la mano, pues van a dedicar, pero por su lesión de todillo, obviamente, no puede ser recuperado para el pronto, porque necesitamos que esté con el equipo. Y lo vamos a volviendo. Y estos dos últimos, vamos a ver si los reconocen. Y también, bueno, muchachos, como pueden ver, el sentimiento de América no solamente es en la cancha para nuestros jugadores, sino por fuera. Damos crédito de las imágenes a Mauricio Cujar, en su Twitter, a Leonel Cerrudo, de América en la Red. También, en este tema hay que tener en cuenta que los muchachos han dicho en varias ocasiones, los jugadores de fútbol y hasta los técnicos, que en la tribuna o fuera de la cancha se vive mucho más el partido. Y se ve que hay una unión de grupo también por lograr los objetivos, a pesar de que estos jugadores no pudieron estar ayer en la cancha, defendiendo los colores de la América, pues sienten el partido como cualquier hincha, con ese cariño, con ese amor, por la mechita. Leo sus comentarios, ¿qué opinan de todo esto? ¿Cómo ven el ambiente del equipo? ¿Sus pensamientos de lo que dejó el clásico? Bueno, muchachos, si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Olartes. No olviden, Fari Sports, con la mejor IPTV de todo el mercado, funciona en cualquier parte del mundo, con cualquier dispositivo, lo mejor del fútbol colombiano, el fútbol mundial, los partidos de la América, todos los eventos deportivos y, además de eso, muchachos, la ropa de la América, la ropa de la Selección Colombia, de cualquier equipo del mundo, todo lo van a tener ahí. No es sino que lo sigan en Instagram para que vean todo lo que tienen, todos los productos que tienen, fari.sports-bajo y también en el WhatsApp, 304-143-9357, pueden hacer sus pedidos para que pidan de una vez, 304-143-9357. Dicen que van de parte de la mechita, a Freddy Aristizabes que los va a recibir. ¿Cómo están? Vea, les tenemos buena noticia, les tenemos la promoción del último uniforme de Real Madrid. Viene con su pantalonética por solo 40 mil pesos. Aprovechen antes que sea completo. Le dicen que lo vieron acá y aprovechen esa súper promoción. No siendo más, muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.